Son of a bitch, 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 son of a bitch Hijos de puta, el ozono no se escucha Hijos de puta, aquí vamos en la lucha Hijos de puta, que no te quepa la duda Hijos de puta, las que me follan de la ciudad Ellos empeñan en decirme lo que tengo que decir Es como si se tratara de un niño enseñar a escribir Y a mi me critican porque no salí aquí Ni siquiera me conocen, cerotes me hacen reír Que te han dado de comer en la carrera Que me desespera, marginado por la gente de mi tierra Mírame, yo soy de, esperé por tu ayuda Y mi fe no se fue, aunque estuve en la basura Oscú es la vía, yo no lo sabía Tanta hipocresía, no me corroía Ambiente de venganza por los padres he pasado No quiebro ositos porque amo a mi barrio Hijos de puta, el ozono no se escucha Hijos de puta, aquí vamos en la lucha Hijos de puta, que no te quepa la duda Las que me follen me la sudan La cortada se presenta como un claro manantial A mis rimas poderosas ellos quieren presentar No da igual, ellos quieren manejar La chiquera de la imagen de mi cara recortada con tijeras Me he llevado siete años quebrando mi espalda Con mi sudor y sangre no me sale nada El talento que te trago es guacamole en tu cara Pero todos son pendejos, no rejo no se la mala Nadie iba a mis conciertos, nunca entiende mis lamentos No los quiero ver contentos, valen verga, sentir bien Cada quien quiere siempre lo que le conviene Mi inspiración se detiene, el dinero nunca nos viene Hijos de puta, el ozono no se escucha Hijos de puta, aquí vamos en la lucha Hijos de puta, que no te quepa la duda Hijos de puta, las que me follen me la sudan La disquera son las perras, desde vistes nos dejan tristes Lo meten el mundo, son puros chismes y chistes Ya vistes, vinistes, comistes y fuistes Viejo cerote, nos cogiste En la soma de mis dedos solo cuento pococheros En la cama y en la casa solo Dios es el primero Tú me tienes, yo me entiendo Y si rompes nuestro pacto como puta yo te entierro Quiero para que mire a tu mundo, te envolvemos Hacemos lo que queremos, no pedecemos Así lo tenemos porque ni podemos hacerlo Cuando estemos en la radio no vas a poder creerlo Vamos a vender los discos, caminar sobre los discos Hijos de puta, el ozo no nos escucha Hijos de puta, aquí vamos en la lucha Hijos de puta, que no te quepa la duda Hijos de puta, las que me follen me la sudan Yo ya no puedo ocultar tanta basura en el medio Estoy a todo de observar los vitres en pleno asedio Yo, like a dick, suck a dick, fucking pricks Fuck a bitch, tuck a lip, up in this Hijos de puta, chúvenme la vergancha Aunque ya tengo el remedio, ¿por qué me voy a callar? ¿Por qué decir que está bien, si realmente está mal? Ven y quitar mi corazón Ladrones, vampiros, mañosos, esos son ¿A quién puedo llamar el hijo de puta? ¿Al que me ayuda? ¿O el que me escupa? Hijos de puta, el ozo no nos escucha Hijos de puta, aquí vamos en la lucha Hijos de puta, que no te quepa la duda Hijos de puta, las que me follen me la sudan Son of a bitch, son of a bitch Fuck you